Los saludos de este video son para Carla, el segundo saludo de este video es para Tocasele y el tercer y último saludo es para Breach y recuerda que si quieres tu saludo no olvides comentarlo en la parte de los comentarios para yo saludarte el próximo video, ahora si empecemos En este video te voy a estar mostrando una próxima actualización que puede que saquen en toca boca y la verdad estaría muy padre que la sacaran pero no se vamos a ver el video y pues bueno podemos ver que aquí sale en la parte de las expresiones nos vamos a meter y sale este que es como un botón para crear algunas emociones así que vamos a ver que pues acaba de entrar y aquí podemos ver como crear todas las emociones y pues bueno vamos a ver que es lo que puede haber podemos ver que hay un icono de una emoción y nosotros le podemos agregar distintos ojos para crear una expresión la verdad eso me parece muy padre para las miniaturas y así pero no se ustedes dejen en la parte de los comentarios si quisieran que sacaran esta actualización yo la verdad si quisiera que la sacaran porque serviría muchísimo para las miniaturas y pues así y pues podemos ver que acá está creando una expresión y está poniéndole lentes la verdad se ve muy bien y podemos ver que hay distintas cosas para poner en la parte de la cabeza y pues siento que esta queda muy bien va quedando como una expresión así como de congelada o no se yo creo que es algo así parecido y pues bueno por esta parte podemos ver que hay distintos colores para poner a la expresión y yo siento que quedaría bien un azul porque como esto es de nieve creo que quedaría muy bien y pues bueno ya se terminó de crear esta expresión así que vamos a ver si crean otra así que podemos ver que aquí se va a crear otra expresión así que vamos a ver que tipos de ojos le va a poner yo siento que estos quedan muy bien así que vamos a ver las bocas y no se como cual puede quedar yo siento que puede quedar esta como de malvada o así pero bueno ahora vamos a las cejas y puede quedar unas así como unas cejas que estén para arriba yo siento que pueden quedar muy bien bueno creo que si pueden quedar estas así que ahora vamos a la parte de los sombreros a ver cual le podemos poner y pues aquí podemos ver todos los sombreros o todo lo que se puede poner en la parte de la cabeza y yo creo que quedaría bien una como de cuernos o así porque la cara es como medio malvada y pues si yo siento que quedan muy bien estos cuernos ahora vamos a las cosas de color o más bien al apartado donde es de color y puede quedar este morado así que ahora vamos a hacer otra expresión la verdad no se cual vayan a hacer yo siento que puede quedar muy bien estos ojos o no se yo creo que si y ahora de cejas le podemos poner estas que son como de lado no se yo creo que quedan muy bien de boca podemos poner una boca como que sea así medio preocupada o extraño o así como que parezca un poco enfadado y pues ahora nos vamos a la parte de los sombreros que creo que no mejor no vamos a ponerle nada y pues de color de piel le podemos poner la que es como amarillo y rojo o más bien es amarillo y naranja y pues así quedaron estas expresiones a mi la verdad me gustaron mucho comenta en la parte de los comentarios del 1 al 10 cuanto te gusto esta actualización y pues espero que te haya gustado este video si te gusto no olvides dejar tu like y comenta si quieres un saludo para el próximo video para yo saludarte el próximo video y también comenta cual de las expresiones te gusto mas y pues no olvides darle like y suscribirte y hasta pronto